Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la piloto colombiana Tatiana Calderón porque Tatiana Calderón tendrá un nuevo test con el Alfa Romeo C32 y bueno, como sabemos la mencionada piloto colombiana dispondrá de una nueva oportunidad para seguir aprendiendo a bordo del C32 del equipo ítalo-suizo Alfa Romeo en la pista francesa de Paul Ricard y bueno, como sabemos ya se va terminando el parón veraniego y eso se va anotando en el ambiente y bueno, quizás, quien más y quien menos bueno, ya se va preparando para encender motores en el caso del equipo Alfa Romeo van a hacerlo una semana antes del Gran Premio Bélgica que va a ser la próxima semana en la pista de Spa-Francorchamps y bueno, se trata de un test para sus pilotos de desarrollos Juan Manuel Correa y Tatiana Calderón en el caso de la corredora colombiana será la segunda oportunidad de probar el C32 del equipo Alfa Romeo y bueno, puesto que ya lo hizo en Fiorano precisamente la pista de pruebas de Ferrari y bueno, durante el test Tatiana va a probar distintas configuraciones de puesta a punto para seguir con el proceso de familiarización de un Fórmula 1 bueno, bueno, el C32 es un Fórmula 1 que ya, bueno, ya está anticuado no solo dispone de la motorización híbrida que hay hasta el día de hoy en la categoría reina del automovilismo mundial sino que se trata de un motor V8 por lo que las sensaciones son distintas a las que ofrecen los alfa Romeo actuales bueno, no obstante, supone una oportunidad para seguir rodando y aprendiendo test que van a celebrarse en la pista de Paul Ricard el próximo viernes 23 de agosto y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao